Hola que tal amigos Los saludamos desde el grupo Seidamax Amigo el ingeniero Julio Y bueno En esta ocasión simplemente voy a hacer un pequeño video Demostrándoles Y aclarándoles Que no en todos los casos Que ustedes Sufren o presentan sus equipos De cómputo Una falla como es el caso de Que ya no enciendan Hay modelos Particularmente en la serie Acer Como es esta unidad Una Acer Una Acer Aspire One En las cuales Bueno Me ha tocado enterarme Que muchas veces Ya no les prende Bueno a que se debe esto Cuando sus equipos Llegan a fallar Como es el caso de esta Mekinita Y ya no encienden Inclusive Como es el caso de esta Que ya no enciende Y ni siquiera Carga la batería Se debe a varios factores Como lo mencioné anteriormente Como lo son El eliminador El eliminador dañado Un corto en la placa Pero no Eso si Gente Y amigos De Sedaimac Clientes Que cuenten con una Acer Aspire One Que la hayan comprado Recientemente Bueno No estamos hablando De apenas Sino de unos Un par de añitos Atrás O un año Y medio Más o menos Atrás Que cuente Con la tecnología De memoria DDR3 Les comento Rápidamente Amigos No se amase justo Que en otros talleres Este tipo de fallas Del no encender Las diagnostiquen Como revaling Es una Vil y rotunda mentira Que Estos equipos Sean diagnosticados Con ese tipo de fallas Como si fuese Un revaling Y les voy a explicar Rápido Por que no puede ser Diagnosticada Como revaling Bueno Para comenzar Aquí está su tarjeta madre Pueden ver Es una Pequeñeza Al lado de la pantalla No puede ser Diagnosticado Este equipo Como revaling Por la simple Y sencilla razón Que no Cuenta con chip gráfico Así como lo oyen amigos Esta tarjeta madre No cuenta con un chip De video Como tal Desafortunadamente Este modelo De la serie Lo que es Acer En la línea Aspire Y en Una Lab En que otra Si no mal recuerdo También la trae Las laptops De 10 pulgadas Gateway Estas maquinitas No pueden Bueno Estas tarjetas Madres No pueden ser Diagnosticadas Como Como revaling Porque si se dan cuenta Aquí estoy Y este es el microprocesador Mi dedo está enseñando Nada más el microprocesador Y digamos Si fuera una motherboard Que trajera un chip Gráfico Como Bueno Similar a este Vendría por esta zona Lo cual Fácil Como podemos ver No lo trae Aquí desgraciadamente O desafortunadamente El chip gráfico Viene dividido En distintas partes Como lo pueden ver Viene por secciones Y viene siendo Casi casi Genérico Acá están Las otras partes Que conforman La tarjeta de gráficos Y bueno Como tal No puede ser Valorada Esta unidad Y este equipo Y esta tarjeta Como tal Que sea un revaling Puesto que no contiene Ningún chip gráfico Se me hace muy mala jugada Por parte de los colegas Y demás negocios De cómputo Al menos aquí En la ciudad de Puebla Que se aprovechen De la ignorancia De los clientes Que les digan A ustedes Que estas tarjetas O estos equipos En este caso Porque vienen siendo La Acer En la línea Aspire One Y en la serie De las laptops Gateway También Si no me recuerdo Vienen en el mismo formato De 11 pulgadas Esta misma motherboard Se me hace injusto Que los estén Engañando Si tiene una Una reparación Como tal Por ejemplo Esta laptop Sufrió un golpe Una mala Mala colocación De la De la motherboard Por supuesto Que podemos ver acá Bueno aquí no se No se puede apreciar bien Podemos ver acá Que le hace falta Un diente de plástico Donde entra El socket De la pila Pudo haber sido Por motivo de caída O de que la hayan Quitado O puesto La pila Erróneamente Este Esta falla O este problema Tiene dos Dos soluciones Como tal La primera Es revisarlo Conforme a diagrama De fabricante Y bueno En este caso No es la primera unidad Que yo reparo De este tipo Lo cual se le van A unos transistores Como pueden apreciar acá Unos pequeñísimos Transistores A la vez También se llegan a ir Unos componentes Aledaños acá Pero lamentablemente También Se daña el microprocesador Perdón Andamos un poco enfermos Al dañarse así El microprocesador Bueno Al presentarse así Esta falla Lo que podemos O lo que hacemos Son dos opciones Reparar Reemplazar estas piezas Y este O bien Reemplazar La tarjeta madre Yo siempre Recomiendo En cuestión Del costo Beneficio El reparar Esta tarjeta madre O el reemplazarla Yo le veo más sentido Reemplazarla ¿Por qué? Porque viene Sin problema Alguno Viene trabajando bien Y viene nueva La tarjeta madre En costo Beneficio La única diferencia Entre la reparación Y el reemplazo Simplemente Va de 100 a 200 pesos Yo les paso Este tip Para los amigos Y clientes Que gracias a Dios Nos siguen En el sitio oficial Facebook De CIDAMAC Y en el canal Que tengan cuidado Que Si no nos tienen Todavía la suficiente Confianza Como para Confiar en sus equipos Con mucho gusto Los vamos a atender Vía inbox Vía comentarios Vía whatsapp Los que quieran Disipar dudas Sobre sus equipos Y sobre la calidad De la atención Con mucho gusto Los vamos a atender Vía facebook O vía whatsapp Bueno amigos Eso es todo Los saluda Y se despide Su amigo El ingeniero Julio Desde el centro De servicios Se llama Puebla Buenas noches Buenas noches